Quiero que me pasen con las marias de mi pueblo donde feliz era pasado Quiero que a mis vecinos cuando había pasado una música abierta en la que a mi me gustaba Quiero que me pasen con las marias de mi pueblo Quiero que me pasen con las marias de mi pueblo donde feliz era pasado Quiero que a mis vecinos cuando había pasado una música abierta en la que a mi me gustaba Quiero que se escuche música de todito el pan Quiero que me pasen con las marias de mi pueblo donde feliz era pasado una música abierta en la que a mi me gustaba Quiero que me pasen con las marias de mi pueblo donde feliz era pasado Quiero que me pasen con las marias de mi pueblo donde feliz era pasado una música abierta en la que a mi me gustaba Quiero que me pasen con las marias de mi pueblo donde feliz era pasado una música abierta en la que a mi me gustaba Quiero que me pasen con las marias de mi pueblo donde feliz era pasado una música abierta en la que a mi me gustaba Quiero que me pasen con las marias de mi pueblo donde feliz era pasado una música abierta en la que a mi me gustaba Quiero que me pasen con las marias de mi pueblo donde feliz era pasado una música abierta en la que a mi me gustaba Quiero que me pasen con las marias de mi pueblo donde feliz era pasado una música abierta en la que me gustaba La última adherencia, ustedes me van a hacer, y ustedes me despido. Y la vuelta, y ustedes, con sus aras, despidarme con descargas, hasta que se acabe el marido. Y la vuelta, y ustedes, con sus aras, despidarme con descargas, hasta que se acabe el marido. Y la vuelta, y ustedes, con sus aras, despidarme con descargas, hasta que se acabe el marido. Y la vuelta, y ustedes, con sus aras, despidarme con descargas, hasta que se acabe el marido.